Música Esta es la subestación de la Policía Nacional Civil de San Pedro y Epocapa, cumplida su diligencia con número 306-2015 el pasado 26 de julio. Señalaba que Milton Omar Tejax Aguilar y Melvin Emilio Cos Charuc fueron aprendidos a las 0.30 en la calle del principal del Puerto Cantón por escánalo público. Un hombre se acercó a la policía para denunciar que con ayuda de otros vecinos había aprendido a los jóvenes. Fueron sorprendidos bajo efectos de licor mientras destruían su vehículo con piedras. Fueron puestos a disposición al juez de paz local. A las 9 de la mañana el juez les dio libertad y media hora después fueron sorprendidos por soldados en una tienda ingiriendo alcohol en la aldea Los Olivos, según un vecino quien prefirió no ser identificado. Cuando iban a ser registrados se dieron a la fuga. Estos son jóvenes que ya tienen un récord delictivo bastante grande y acá en Epocapa tenemos un gran problema. La mayoría de personas no denuncian estas actividades. Si ustedes ven el récord en la policía no hay denuncias. Entonces aparentemente Epocapa es un pueblo libre de violencia y no es cierto. Los elementos del ejército los persiguieron hasta capturarlos. Fueron tratados con palabras o heces, papuleados con patadas, manotazos y hasta rodillazos en el estómago. Este es el lugar donde dos jóvenes fueron golpeados por elementos del ejército. Como pudimos ver videos en las redes sociales los jóvenes se encontraban recostados en esta pared. Uno de los jóvenes incluso vomitó tras ser golpeado en el estómago. Como podemos ver en el video que quedó documentado por un curioso que se encontraba detrás del muro. Yo creo que los jóvenes pues ya tienen sus errores pues. Pero yo también pues ni voy a estar a favor ni del otro ni del otro. Porque legalmente la seguridad del pueblo pues es muy importante. Yo pues no pasar de agresivos también va. Yo creo que es muy importante eso. Lo que es muy importante es el respeto, va. Cualquier pues algún de las maras, va. Cae en las manos de éstos con respeto todo esto, no pasar de agresivo. Creo que es importante hacer ver que en ningún momento se puede permitir que el estado a través del ejército cumpla estas funciones dirigidas hacia los adolescentes. Esto es algo que no se puede permitir mucho menos de una forma tan salvaje como se muestra en este video.